¿Qué es el Palacio de Tribunales? Respecto al Palacio de Tribunales, fue una decisión del Gobernador Ligi, apenas asumió, nos reunimos con él y decidimos realmente que una de las cuestiones centrales, no solamente uno debe darle un hábitat y una estructura adecuada a personas con enorme compromiso, como en el caso de la jueza de familia, que ustedes tienen la suerte de tener en esta jurisdicción, la necesidad de darles un lugar adecuado. Así que la decisión fue, más allá del fallo en su momento de la Corte, que había mencionado simplemente una escritura de un inmueble, sino que la decisión del Gobierno de la provincia no era solamente escriturar un inmueble, sino que la decisión de la provincia es tener un compromiso con la jurisdicción y particularmente con Cañada, para que tengan su Palacio de Tribunales. Ya está en funcionamiento, se incorporó dentro del régimen de endeudamiento, porque en realidad no estaba presupuestado. Ahí está, usted, perdónenme que le interrumpa, doctor, pero es fundamental que se aclare esto y que la audiencia esté atenta a esto. Porque acá hay una discusión de larga data. Según el Ejecutivo local, eso ya estaba presupuestado, ya estaba previsto, y ahora se dice que va a salir a través del endeudamiento, que la provincia está por contraer. Claro, porque no había una decisión política, o sea, la decisión política de construir el edificio de tribunales ha sido reciente. O sea, por eso es que se incorpora dentro del régimen de endeudamiento. O sea, la idea fue incorporarlo dentro del régimen de endeudamiento, porque fue la decisión del gobernador Lifshitz a posteriori. O sea, cuando en su momento nosotros analizamos, después del fallo de la corte, que nosotros obviamente lo íbamos a acatar, como corresponde, para escriturar el inmueble, se decide construir el Palacio de Tribunales. Fue antes de que saliera la ley de endeudamiento. Exactamente. La decisión de hacer el Palacio, ¿no estaba eso presupuestado? La decisión de construir el Palacio fue a posteriori del fallo. Cuando asume el gobernador, o sea, a posteriori del fallo, ya había asumido hacía pocos meses el gobernador, se decide construir el Palacio de Justicia en el lugar que correspondía, porque estaba en discusión dónde se iba a construir. O sea, que no puede haber decisión si no se sabe dónde se iba a construir el Palacio de Tribunales. Después del fallo de la corte, se decide no sólo escriturar, sino también construir el edificio, la decisión política del gobernador fue construirlo, construir el edificio de tribunales para Cañada y para Casilda. O sea, son las dos localidades en las cuales se incorporó, y se incorporó dentro del régimen de endeudamiento. ¡Suscríbete al canal!